Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales Este día les voy a enseñar a resolver el problema típico de franjas y líneas de colores que representan estos televisores de la nueva generación Muy bien amigos, este es el problema que está representando este televisor Al parecer cuando calienta termina de generar la avería Y ahí como ves tenemos todo ese montón de franjas y líneas de colores Nosotros acá vamos a aplicar un método práctico y sencillo para diagnosticar donde se encuentra el problema Y también vamos a enseñar que hacer para resolverlo de forma satisfactoria Si estás interesado, quédate hasta el final, comenzamos Muy bien amigos, entonces como estos televisores ya vienen de otros talleres de servicio Vale la pena chequear todos los flakes que no se encuentren dañados O que les hayan dejado pedazos de tape Asunto que también sabemos hacer para poder aislar algunas señales y resolver este tipo de problemas Entonces nosotros nos vamos a asegurar principalmente que todo esté legítimo Para poder proceder con nuestra revisión y así poder generar un diagnóstico de reparación Muy bien, todos los lados de los flakes se ve que están en perfecto estado Si alguno de ellos lo encontramos con residuos de pegamento de tape Pues habrá que limpiarlo Muy bien, entonces amigos aquí también debemos de chequear esas son las zonas a las cuales se les trabajan a estos paneles Y efectivamente en estos lugares es donde muchos hacen alguna serie de cortes O otros tipos de trabajos Pero se ve que todos estos sectores están en perfecto estado Entonces, ahora sí nosotros podemos proceder con el proceso de revisión Para diagnosticar que es lo que está sucediendo y poderle dar solución a esta falla Muy bien amigos, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es Aislar la comunicación entre la TECON y entre las tarjetas previas al panel Para que solo tengamos comunicación con el lado derecho y lado izquierdo con los COP correspondientes del panel Muy bien, a continuación hacemos lo siguiente Vamos a utilizar el multímetro en la escala de rectificadores Las zonas a las que les vamos a trabajar son estas Efectivamente son los lugares donde llegan las señales Las cuales entran en conflicto y generan los problemas que ahora tenemos acá en esta pantalla De hecho muchos más que ellos saben representar Entonces como ves aquí tenemos 8 señales de CLOCK Además de eso la señal STB, la señal CLR Y tenemos el punto BSS que corresponde a VGL El punto VGH Y la línea LC1 y LC2 que corresponden como en los paneles LG A ODD y A EVEN Entonces igual pues al otro extremo nosotros vamos a chequear cada uno de esos puntos correspondientes De la misma forma como puedes observar ahí están la misma cantidad de señales A las cuales habría que trabajarles para diagnosticar en cual de los lados se encuentra el problema La forma que te voy a enseñar es la más práctica y sencilla Para determinar cuales de esas señales son las que tienen conflicto Y podrían ser las responsables de la falla que ahora tiene el panel Muy bien, continuamos Muy bien amigos, aquí como ven ya he conectado el multímetro a negativo tierra chasis De la tarjeta previo al panel Y el multímetro está en la escala de rectificadores Chequeamos cada uno de esos puntos de prueba Observa Aquí es donde nosotros vamos a analizar algo muy muy importante Y prestenle atención Aquí no deberíamos de tener absolutamente nada de lectura en ninguno de estos puntos de prueba Y esto es ocupando el multímetro de la forma en la cual yo lo estoy haciendo Como ves Ya he comprobado casi todos los puntos de prueba Aquí no encontramos ninguna lectura Lo que significa que este lado del panel podría efectivamente estar en perfecto estado Chequeamos el otro Chequeamos a este lado Aplicamos exactamente el mismo método Mira aquí ya está conectado negativo tierra chasis Y comprobamos cada uno de esos puntos de prueba Si no llegáramos a encontrar ninguna anomalía Entonces vamos a tener que aplicar otro método Como ves efectivamente Ninguna de ellas me está marcando alguna anomalía Aquí no debería de haber ninguna lectura De la misma forma como lo vimos al lado derecho Mira acá Aquí tenemos la lectura de un rectificador Y como mencioné No debería de haber nada Y observa acá Aquí es una lectura más elevada Aquí tenemos los últimos puntos El S1 y el S2 Y están neutros Todas las señales deberían de estar neutras Pero mira acá Tenemos esa anomalía Entonces amigos Hemos encontrado que BSS Tiene la lectura de un rectificador Y BGH Tiene una lectura más elevada Ok Entonces lo que nosotros vamos a hacer Es realizar unos cortes Para aislar La zona del panel Y esta tarjeta previa al panel Ok Cabe mencionar que Esos componentes negritos Que tú ves ahí Son limitadores de voltaje Y ellos también Se dañan Y provocan este tipo de problemas En el punto BSS No vamos a eliminar el voltaje Sino que únicamente Vamos a realizar un corte Para dividir Lo que sería El punto de este componente Que tú ves acá O todos estos Que corresponden A los limitadores de voltaje Y limitadores de señales Y cuando ellos se dañan También provocan este tipo de averías Ok Pero en esta oportunidad Solo vamos a realizar ese corte Para aislar ese limitador De voltaje que tenemos ahí Y al otro extremo Únicamente vamos a cortar La línea BGH Para que no exista comunicación Entre el panel Y esta tarjeta Previa al panel Muy bien amigos Aquí como ven Efectivamente Hemos realizado el corte correspondiente En el caso de BSS No hemos eliminado La llegada del voltaje BGL Hacia el panel Sino que Solo hemos hecho ese corte Para poder separar El componente limitador De voltaje Y así pues poder ver Si el problema Se encontraba directamente ahí Y mira efectivamente Ahí está la anomalía Ok Veamos al lado De la llegada del voltaje BGL Y observa Está libre Entonces Ahí no hay ningún problema Aquí tenemos BGH Al lado de La tarjeta previa al panel Y ahí está también la anomalía Y al otro lado Que sería el lado Directamente De la llegada al panel Mira Está libre Entonces aquí El problema Lo ocasiona Estos limitadores De voltaje Y de señales Entonces aquí podríamos Nosotros inyectar Por separado El voltaje BGH A esta pantalla Y probablemente El problema Con eso Tenga Con eso se resuelva Muy bien Veamos acá La llegada de BGL Perfecto Ahí está Esa es La llegada correspondiente Y al otro extremo Pues no debe haber nada Porque únicamente Está limitador Acá tenemos BGH Al lado del panel Tenemos un retorno De menos 5.9 Porque está cortada La línea No hay comunicación Y al otro extremo Pues ahí está La llegada De 24 voltios Muy bien Tenemos LC1 Que efectivamente Genera el efecto De switcheo De voltaje negativo Y voltaje positivo Igual como EVEN Y ODD Y ambos Pues están trabajando Perfectamente Muy bien amigos También chequeamos Rápidamente acá Las líneas CK Observen Que el voltaje En el cual Se transmite la señal Es 1.5 Y debe ser 1.5 Uniforme En todas las señales En este caso Son 8 Si en alguna Hay una anomalía Entonces eso Podría ser La causa Por lo cual Observa acá Esta es CK2 Y nos está marcando Una anomalía Esto puede dar Como resultado Que en el panel Tengamos líneas Horizontales O tengamos Una deficiencia De colores De colores En alguno De los extremos Del panel Muy bien Chequeamos Este extremo Mira Estos son STB Y CLR Veamos ahora Como se encuentra CK1 Hasta CK8 El voltaje de transmisión Es de 1.6 Mira aquí ya es 1.5 Pero es un rango O aceptable 1.5 1.5 Continuamos acá Y tenemos El último Que es CK8 Y efectivamente También tiene 1.5 Tenemos el voltaje VGL VGH Está correcto Y tenemos LC1 Con LC2 Con el efecto De stucheo De voltaje Como ya habíamos Mencionado Ok Entonces amigos A este lado Sigue siendo Todo perfecto Al lado izquierdo Tenemos Algunas anomalías Pero dependerá De lo que nos presente La imagen A continuación Muy bien Vamos a verificar Acá Ya el televisor Lleva aproximadamente Unos 7 minutos Encendido Y mira Ya no tenemos El problema De la interferencia Y mucho menos El resto de franjas Y líneas de colores Que observamos A un inicio Todo se ve Perfecto Ahí tienes El panel Ahí estaba Marcado Que estaba Con rayas Eso que ves Arriba Es el efecto De la presentación Del software En este televisor También importante Ver que No tenemos Líneas horizontales Y tampoco Tenemos Deficiencia De señal En este caso Pérdida De resolución Vemos Vemos En este momento Que todo Está perfecto Para completar La reparación De este televisor Valdría la pena Inyectarle Por separado El voltaje VGH Pero hasta el momento Vemos que Todo está bien Y el televisor Podría trabajar Perfectamente Así Muy bien amigos Entonces Este es Otro video Más Para la colección De video De electrónica Núñez Tutoriales Nos vemos Hasta el siguiente Tutorial